PSI, nuevos americanos, trabajadores libres y súbditos leales de PSI, la victoria está grande. La guerra procede bien y las puertas de PSI continúan su gloriosa campaña desde Nueva York hasta Bansigord, Atlanta, Dallas, Nibiria, Meseta Dorado, Inferno, largos meses de batallas románticos, las grandes cantidades de mazos entre los niños, los rey que estamos a los almenos, líder de las opciones de los humanos, conozco vuestro sufrimiento habitando en PSI City, yo mismo vivo a vuestro hogar, no dejéis entrar a los demonios imaginarios, en vuestros corazones, no dejéis que las lleguen. PSI nuevos americanos, trabajadores libres y súbditos leales de PSI, la victoria está alto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahí te encontrará, Cajando ¿Qué habrán hecho con él? ¡Me ca-! Bien, gracias a vosotros residentes de PSI City, todos los ciudadanos recibirán raciones adicionales de un día y un mono de guerra de PSI en conmemoración de la victoria en Terra Verde. ¡Suscríbete al canal! ...la reciente reducción de materias primas de Metrópolis. Esto se debe al cierre temporal de algunas minas mientras se actualizan los equipos más antiguos. Para compensar, la fabricación en PSI City será de 24 horas al día. Se solicita que todos los ciudadanos aumenten su posis diaria de suero de PSI en un 10%. Pobres, pobres criaturas. La cruel imaginación de Rescott no tiene límites. Estos también eran unos. ...los soldados, sino que también han llevado a la liberación de pueblos que nunca antes se han convertido en antes. ¡No! 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 los ciudadanos recibirán raciones adicionales de un día de la guerra de PSI en su memoración la victoria en la guerra de los ciudadanos de PSI City puede que os hayáis dado cuenta de la reciente adunción de materiales primas de la guerra y de la guerra de algunas vidas en el caso de los tiempos más antiguos para comenzar a poner la guerra de la guerra hay que encontrar a Cajano ¿qué habrán hecho con él? el cual no sea demasiado grave nuestros esfuerzos no solo han salvado las vidas de miles de nuestros soldados sino que también han llevado a la liberación de pueblos que nunca antes habían conocido la auténtica libertad el pueblo decidido se envía a vosotros los ciudadanos de PSI City en Terra Verde están celebrados en las calles incluso los salvajes de beseda dorado muestran su agradecimiento a PSI y solicitar trabajar aquí en funciones a cortes con sus capacidades en la vida y eso es lo que se ha hecho los pacientes campañas de independencia en Sibilia y Terra Verde han ido muy bien nuestros esfuerzos no solo han salvado las vidas de miles de nuestros soldados sino que también han llevado a la liberación de pueblos pobres, pobres criaturas la cruel imaginación de Prescott no tiene límites estos también eran humanos en PSI City, su gratitud el pueblo de PSI City está entregando en las calles incluso los salvajes de beseda dorado muestran su agradecimiento a PSI y a solicitar trabajar aquí en funciones a cortes con sus capacidades limitadas ciudadanos de PSI City puede que os hayáis dado cuenta de la reciente reducción de materias primas de Metrópolis esto se debe al ciego que volve a hacer con las primeras ventas y con los secretos más antiguos para compensar la comunicación de los cuales se han dedicado en los días y 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 se han dedicado en el suelo de PSI en un 100% la guerra de PSI es un gran presidente de PSI City todos los que lavamos recibirán los guiones adicionales de un día y un bono de guerra de PSI en conmemoración de la victoria de PSI han muestran recientes campañas de independencia y vía interrumpida que han ido a su pie o estos soldados que se han salvado unas frías como estos soldados siempre también han llevado a la liberación de los que nunca antes había que no han dejado los que pasan los que se han llevado a los que se han llevado a los que se han llevado en las calles y los que se han llevado por su gran parte la guerra de la guerra está se levantando en las calles incluso los salvajes de meseta dorado muestran su agradecimiento a PSI y al solicitar trabajar aquí en funciones a cortes con otras capacidades límites ciudadanos de PSI City puede que os hayáis dado cuenta de la reciente reducción de materias primas de Metrópolis. Esto se debe al cierre temporal de algunas minas mientras se actualizan los equipos más antiguos. Para compensar, la fatig de carne y conserva de PSI. Carne y conserva de PSI. Siempre fresca. Ahora, la patria de la casa de los americanos empiezan y acaban la zona de la zona de la por dentro de la zona 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 de las. Deliriense la c dropa roja del precio por la perdida paga porque el mundo basa también pagártense... ...que el ejército de PSI... ...coans de la zona de la zona de la zona... Si los salvajes deben ser inaugurado, muéstranos su atrevecimiento a pies a dios, que se tratan de aquí en función de sus acuerdes con sus capacidades limitadas. Y la vanos de pies a dios y deos. La de los que se han hecho, es una de las 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 que se han hecho. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!